¡Vámonos! 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 ¡Vamos allá! Es esto, Juan, es el mismo programa. Pero claro que es mi instalar. Ahora mismo tú no quedas con él. Escucha. La cucaracha, la cucaracha ya no quiere caminar. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué le falta? La cucaracha, la cucaracha ya no quiere caminar. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué le falta? La cucaracha pinta. Le digo a una colorada vámonos para Cancún a pasar la temporada. Y una cucaracha pinta le digo a una colorada vámonos para Cancún a pasar la temporada. La cucaracha, la cucaracha ya no quiere caminar. ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le falta? Marihuana que fumar. Es esto, la cucaracha, la cucaracha ya no quiere caminar. Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar.